Eh, sí, no, abandonado, pues como el perro, no, vamos, pues como una noche de invierno, con tormenta, abandonado, yo decía, ¿y ahora qué hago? ¿Os queréis que yo pensé eso? Me importa un pepino, vamos, que yo esté la delanto, y me lo puse por encima, efectivamente, en todas las redes, en todas, he pasado por delante a todos mis sponsors en tres o cuatro líneas, a todas, porque yo cuando me hago algo me pongo en serio, mira, no hay nada más que odie ponerme a hacer algo y dejarlo a medias, eso es horrible, ¿os imagináis una mujer medio embarazada? Es imposible, ¿verdad? O estás embarazada o no estás embarazada, hombre, o le haces enamorar a tu mujer o te quedas a medias, vamos, mal, eh, no, no, hay que terminar bien, con elegancia, ¿vale? Bueno, pues, hoy me encuentro ahí solo, y nada, me pongo a investigar, y nada, en seis, ocho meses me hice diamante y hablo con mi sponsor, ¿y qué, dónde estás? No, es que esto es un rollo, ¿por qué esto? Joder, pero si me dijiste que era lo mejor del mundo, yo soy diamante. Bueno, en fin, él te fue a otra empresa, también luego dejó esa, al final dejó el multinivel, ¿qué me importa? Vamos, no me importa nada, en fin, esto es para aquellos que os ha pasado que estoy solo, que no importa, si hoy en día vas a Google y está todo, oye, la información es gratis, no cuesta dinero, lo que pasa es que tienes que tomar la decisión propia de aprender, de buscar la información. A ver, fijaros lo que yo he aprendido, lo que, gracias a DXN, ha despertado en mí, el deseo de aprender cómo comunicarme mejor con la mayor cantidad posible de personas. Pues yo tengo un perfil psicológico, cualquiera de ustedes tiene un perfil diferente, igual a esa chica, ¿cómo te llamas? Tú, Andrea, igual con Andrea yo me llevo como de, muy mal, muy mal, no hay manera, no me va a comprar en la vida, sin embargo, tú, yo soné, ¿eh? Bueno, no, no, no entiendo, yo te escucho y chupo o algo así, bueno, y me llevo con la otra meravillosamente y ella me compra todo. entonces que dice yo si tú eres capaz de ser lo suficientemente astuto o mosca, no se podría decir igual y tienes el conocimiento necesario para valorarle a ella por el tamaño de los ojos es muy amorosa, por el tamaño de los labios también, como no tiene una nariz muy puntiaguda pues no es demasiado pícara por el nacimiento del pelo tiene un carácter bastante fuerte pero lo disimula porque ella es muy amorosa entonces yo sé cómo tratarla ¿por qué? porque yo he estudiado fisionomía, lo que está en rojo fisionomía es un arte que lo inventó además los médicos gripos como Hipócrates y Galeno y te dice que según las facciones de la cara de una persona sé su carácter sé su forma de ser si es frío, le trato fríamente si es cálido, le trato cálidamente si es astuto sé que me van a preguntar preguntas científicas como la tontería de eso ¿y por qué no lo utilizo en los médicos? ¿y por qué no saben? algunos sí porque esta gente que se vive es decir con esto os quiero decir que si tú adquieres ciertos conocimientos multiplicas tus posibilidades y claro todos queremos ser mejores y más efectivos ¿verdad? ¿sí o no? claro lenguaje corporal ahora mismo yo observo y sé quién le está prestando define a quién le estoy aburriendo y quién está con ganas de irse por la manera de la postura de sus brazos no tiene ganas de ir al baño es no os podéis ni imaginar lo divertido que puede ser ¿sabes? lo que está pensando una persona y ¿sabes? cómo tratarla en ese momento o ¿sabes? si no es el momento de decirle nada porque está en estado negativo porque resulta que le ha dejado su mujer por otro o si se te ocurra venderle de XMN no es el momento bien luego me ha gustado mucho la nutrición temas de hablar en público neurociencia de la comunicación aquí tenéis en Latinoamérica Jürgen Clary que supongo que muchos lo conoceréis yo estudio mucho ese tipo de cosas también hay personas que ya me están sintiendo con la cabeza porque también están preparándose también saben que tienen que saber más para ser mejores todo lo mejor es fantástico todo lo que te haga mejor es una catástrofe te has perdido el tiempo bien luego toda la vida he estudiado en la medicina estuve en una empresa en multinivel de medicina tradicional china tengo unas nociones también luego me entró la curiosidad por la medicina ayurvédica porque tenemos un doctor ayurvédico de la India que es la canoterapia que no me acuerdo a su nombre entonces hay una relación cuando empiezas a entender todas las cosas y ya no os digo nada cuando yo hice el curso de la canoterapia yo tengo mucha relación con muchos líderes de otros países yo soy muy comunicativo México por ejemplo tengo varios líderes en Perú también en Bolivia también y luego al final cuando necesitan una ayuda yo les ayudo y luego cuando necesito ayuda ellos me ayudan es muy importante que haya una comunicación con líderes entre líderes porque al final son personas también enfocadas y siempre va a haber un más y más ¿no? bien luego estudié también nutrigenómica y nutrigenética pero nada unos cursos de 20 horas algo simple para entender los conceptos y ahí aprendí cosas espectaculares sobre todo para que te dan la capacidad de decir bueno vivir un diabético pues yo le digo lo que tiene que comer y lo que no porque si consume los productos y se cuida la comida va a tener más resultados antes es que la gente no tiene paciencia quiere una enfermedad que lleva 20 años con ella que se tome una pastilla y se le cuide para toda la vida que la gente es así somos así queremos resultados rápidos instantáneos y si es posible gratis pues olvídate de eso vamos eso no existe las cosas tienen un valor si tienen un precio y si el que no lo quiere pagar es su problema es su decisión luego uno de los errores que cometió la chica de la que os he hablado antes ayudar a todo el mundo pagando los productos el mayor error de tu vida igual ni se los toman que no le dan valor si alguien no quiere tomarlo si no le da valor y quiere seguir enfermo es su problema vamos ni se os ocurra porque estáis perdiendo el dinero y la credibilidad estáis en oferta cuando ves la fruta en oferta que está a punto de pudrirse la frutería no la compráis ¿verdad? nadie quiere lo que está en oferta tienes que darle valor tenemos una cosa súper valiosa no podemos quitarle valor hombre por favor bien ¿está claro o no? vale perdonadme que me ponga serio porque es que esto es que es súper importante hombre joder es que por perdón ya voy a decir alguna grosería bien mirad a ver así aquí 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 fijaros un poco para que veáis los libros que tengo me he sacado yo la foto porque al final yo como soy tan desconfiado pienso que todo el mundo es como yo bueno ahí está el libro que tengo yo de fisionomía ese libro es espectacular no hace falta complicarse la vida y intentar aprenderte toda la fisionomía no te compras un libro genérico le echas un vistacito y os va a encantar porque de repente te miras a ti mismo y digo joder pues sí que tengo los labios pequeños frío y calculador obvio así soy y te vas analizando a ti mismo cuando lees un lenguaje un libro de lenguaje corporal bueno yo es que me he transformado ahí se están riendo mucho yo es que me he transformado me casé con una latina porque era muy triste yo estaba todo el día gruñendo era un gruñón vamos y me casé con una latina para darle un poco alegría a mi vida y bueno ahora me he transformado soy más latino que español pero bueno y luego está por ejemplo el libro de cómo cura la espirulina porque claro yo en Europa no puedo decir que la espirulina cura nada vamos que me llevan a la cárcel yo me llevo mi libro y digo mira aquí dice que esto cura yo no el libro te quita la responsabilidad pero tienes unas bajo la manga en Amazon vamos no vale nada este libro y lo lees y te sorprendes y realmente le das el valor que tiene el producto es que vamos es espectacular esos estudios científicos sobre la espirulina y es que es espectacular de verdad darle mucho valor bien luego tenemos hay otro libro que este libro es muy interesante medicamentos que matan y quiten y me han organizado es un escándalo ese libro no voy a entrar en detalles en ese libro porque bien aquí tienes el libro de Isodieta yo conozco a este señor que está allá abajo se llama Jaime Brugos yo estuve en un multinivel en el cual me dio la opción de poderle conocer me fui a una charla suya me dejó el milico para darle las gracias para darle las gracias se me ocurrió pedirle el grifo el micrófono y me lo dejó vamos casi les doy una charla a todos ahí empieza amigo de él me invito a comer este señor este señor es tiene una clínica anti envejecimiento y me explicó sus teorías y aprendí muchas cosas alternativas en las terapias del cáncer alimentos que curan este libro yo cuando lo vi alimentos que curan vamos me lo compro yo todos los días que voy de viaje me voy al corte inglés y busco un buen libro ya me compro antes de ayer otro la inflamación silenciosa buenísimo también bueno esto es un pequeño ejemplo no me voy a enredar con esto a ver bien ahora vamos a ir con las redes fijaros a ver Verónica Valderrama ¿esta mujer de dónde es? de Perú de Perú de Perú sí pero aquí no está ¿no? menos mal me come vivo esta niña es un vamos imposible yo no puedo competir bajito gordito y calvito yo no puedo competir con esta niña vamos imagínate es un fenómeno esta mujer como utiliza las redes sociales a mí me encanta cuando la veo luego está también no sé quién es de X en la Galiquipa otro fenómeno del TikTok y luego tenemos a Miss Maite que es de mi red si os cuento la historia de Miss Maite vamos yo le doy gracias a Dios todos los días por haberla conocido es un fenómeno se ha especializado en TikTok y le da muy bien yo cuando me puse a hacer TikTok y vi que tenía ya 20.000 y yo no hago TikTok ni se me correría ¿cómo? tengo una competencia brutal no es decir las redes sociales utilizadas correctamente son una herramienta brutal como formación como aprendizaje y como utilización para ti TikTok todas las redes sociales son buenas utilizándolas correctamente bien bueno este hombre ya yo le sigo hace muchos años de hecho este hombre ¿cómo se llamaba? que nunca me acuerdo el día de la rueda sí además es un tío enorme este es un majo además muy simpático hubo un tiempo en el que yo tenía más suscriptores que él y de repente hizo me adelantó y se multiplicó y yo dije joder este tío pero este hombre es un fenómeno me encanta me encanta su canal de YouTube es muy profesional es muy bueno ahí tenéis un montón de información un montón de testimonios ese hombre es una bendición en YouTube para todo el grupo de que se le habla hispana a mí me encanta yo les digo mucho he aprendido muchas cosas con él bueno bien vamos a ir a frases que es lo típico el tema del enfoque el tema del multinivel y el tema empresarial ¿no? esto es un poco de lo que normalmente se habla Henry Ford no sé si sabéis que es la persona que inventó la marca Ford de coches y aquí dice como hay muchas personas que se dedican a preocuparse por los problemas no te preocupes por ningún problema ayer me decía Don Eric o ella en el coche una frase que yo uso mucho que tienes un problema solo tienes que pensar si tienes solución o no si tienes solución hazlo y ya está olvídate tienes que ser un especialista en solucionar problemas y si no tienes solución no olvídalo que más da no tienes solución pero casi siempre todo tiene solución y sobre todo con DXN ¿no? hay que afrontar los problemas y hay que solucionarlos bien ahora sería la segunda parte ¿cómo ando de tiempo? ¿voy bien? vale porque a veces me enredo y voy a irme para todos los lados bien ¿por qué DXN da los mejores resultados? en estas diapositivas vais a ver un poquito mi trayectoria cómo me engañaron cómo aún ganando dinero caía en la avaricia parte de lo que ganaba lo reinvertía había personas en mis redes que estaban obsesionados en reinvertir y bueno hacían verdadera locura fijaros la autoridad para lograr una cosa se adquiere cuando tú tienes la experiencia en esa cosa yo he estado en redes binarias empresas americanas ahora veis cuáles he estado en redes binarias híbridas también americanas he estado he ganado siempre yo no sé cómo lo hacía pero es que de verdad siempre que entre una red yo esto ya me funcionará pues siempre la montaba gorda no sé cómo ni por qué pero bueno he estado también en matrices forfadas y luego estaba en un Iliven la única en DXN que es obviamente el mejor sistema el más justo pero sin ninguna duda pero yo os puedo decir que yo creo que tengo la autoridad para poder hablar de esto porque he tenido éxito en todos los tipos de matrices os puedo decir que he tenido relación con varios presidentes incluso me han llegado a llamar empresas nuevas diciéndome que me daban bastante dinero por ir con ellos ¿no? y yo decía yo a DXN no le pongo los cuernos yo soy hombre de una sola mujer y de un solo multinivel porque si no lo eres tienes un problema vas a duplicar aunque no quieras en tu red de lo mismo y va a ser un verdadero desastre y si algo es bueno no lo dejes escapar y no lo pierdas de verdad esto fue en el 2012 yo todavía no conocía a DXN estuvo una empresa que se llama Sig Rewards ¿alguien la conoce? menos mal ¿de verdad? ¿alguien la conoce? oh que alegría bueno entonces hablaré más si no no puedo decir todo el 5 de abril tenía 200 personas en la red y el 6 de julio tenía 6359 yo me estaba y decía pero ¿qué es esto? yo iba con mi madre a sacar plata del cajero y decía pero ¿dónde sale este dinero? yo no tengo ni idea era algo impresionante un crecimiento explosivo brutal yo decía bueno si esto sigue a esta velocidad nada en un año está todo el planeta metido habrá que patrocinar a gente en otros en otros en otros mundos porque es que aquí no hay gente para todo ¿qué pasa? que obviamente esperar fijaros esto es una locura del 10 de julio al 22 de julio pasé de 7.400 personas a 10.000 nada pero que son 12 días esto son diapositivas reales esto es cierto totalmente ¿qué pasó? pues no sé si fue el 30 de julio vino el FDI el FDI cerró la empresa acusada de estafa piramida yo me quedé con una cara y yo ¿qué es eso? yo no sabía lo que era un sistema Ponzi no tenía ni la más mínima idea era un ignorante bueno como el ignorante que dice bueno voy a la próxima vez que me ofrezcan algo voy a tener más cuidado yo no quiero meterme en este tipo de líos bueno la empresa incluso luego llegó a devolver el dinero a gente pero fue un fue un susto ¿no? fue una explosión y pasó esto nada el dueño era cárcel 14 años la página no se abre y un verdadero desastre yo no pensaba que esto pudiera suceder yo había estado planificando bueno a esta velocidad en 6 meses me hago multimillonario la esperanza es un arma de doble filo si pones la esperanza en algo que es de este estilo te vas a meter una torta que no te vas a poder ni levantar a veces mucha gente no pudo levantarse luego la gente está muy enloquecida empieza a sacar créditos y a invertir los pies de todo y bueno en fin horroroso bueno luego estuve en esta empresa que todavía existe se llama LifeWave vende es una matriz híbrida binaria tuvo una red como de unas no sé 617 personas en el lado y 191 en el derecho vino una pequeña crisis económica el producto era tan bueno pero era tan caro que nadie lo podía comprar ¿de qué me sirve tener un producto muy bueno y muy caro si nadie lo puede comprar? no hay negocio fijaros allí empecé a hablar en público y aprendí muchas cosas la empresa continua y yo decidí largarme porque vino una crisis y me bajó la facturación un 90% te estás ganando 2000 dólares que ya está muy bien para una persona que en vez de multinivel bajó a 120 dije esto no funciona entré para sacar esta diapositiva esta semana porque todavía el código permite entrar en la red y tenía 50 dólares de comisión en 4 años vaya caca pero esto es una verdadera es horroroso ese es producto legal producto de salud producto muy bueno tan bueno tan bueno tan bueno que nadie lo puede comprar ese es el secreto de DXN no nos equivoquemos para que una persona que no haga el multinivel que hay mucha gente que no quiere hacer el multinivel que está muy bien nos viene muy bien pero todos los meses compra porque el producto le soluciona un problema grave de salud eso es lo que hace que sea sostenible un negocio de multinivel porque no todo el mundo va a hacer multinivel no todo el mundo quiere hacer el negocio no pasa nada pero que estén ahí que estén solucionando sus problemas y un día aparece uno que quiere trabajar en el negocio y empieza a crecer también por ahí pero esa es la clave del ámbito de DXN bien bueno esta es otra empresa que no me atrevo ni a decir el nombre esto fue horroroso matriz forzada 5x6 os voy a decir el premio que nos daban yo aquí tuve como de mil personas algo espectacular decían que te daban una tonelada de oro de premio si llenabas la matriz 5x6 sin calvas es decir sin que haya ningún vacío imposible vamos es técnicamente imposible la empresa a ver si se la fijaros esta diapositiva es muy buena a ver el timo del UNED de Bitcoin de José Manuel es que yo le conocí al presidente me llamó a casa para hacer una reunión no Zoom entonces no había Zoom había otras cosas que ahora no me acuerdo el nombre y yo era el socio número 20 el 20 entre la primera semana y yo estaba uuuu ya verás esto va a ser negocio en siglo y entré en DXN estando aquí para probar el producto y como yo entré en DXN había mucha gente de Urbano Bol aquí y se enfadaron conmigo y me apartaron de las conferencias y me dejaron de la hoja no me daba igual yo estaba contento con DXN porque el producto estaba bueno y yo estaba cobrando ahí buena plata hasta que de repente cierran la empresa la cara de susto que se me pone yo estaba flipando esto es maravilloso esto es toda la plata en DXN yo me meto en DXN y que sea lo que Dios quiera cuando me cerraron esta me metí en otra es que no aprendemos vamos que somos terribles la esperanza del atajo de querer ganar mucho ¿cuántos conocéis que hay que ganar mucho? rápido eso sí si es posible sin afiliar a nadie sin hacer nada sin comprar nada sin vender nada aléjate de esa gente vamos perdí el tiempo vamos no los tienen ni de consumidores vamos son como como un virus hablando de virus que hay muchos por ahí bueno yo ya ya astuto ahora es la mía y me ofreceré esta empresa vamos fijaros ese es el hermano de Bush el expresidente americano estuvimos en una fiesta que estaba hasta el hermano de Bush con la copa y champaño estábamos todos ahí súper contentos me gané un premio de un BMW por un valor de 30.000 dólares que cogí el dinero claro yo voy a querer un BMW en Estados Unidos esta empresa lo bueno es que me pagó muchos viajes para dar conferencias en Los Ángeles y iba a Los Ángeles gratis y después paraba en Colombia para estar con una novia que me estaba intentando conquistar que es la negrita que conocéis que me dio mucha guerra para conquistarla y me salió un viaje lo gratis por el pagador de la empresa de Estados Unidos me fui con un abogado atentos a esto claro yo ya astuto y digo bueno a mí no me la pegan otra vez vamos investigué la empresa tenía un holding de un montón de empresas eran amigos del presidente de Estados Unidos digo esto no puede ser ilegal es el documento que veis ahí arriba es de cómo está registrada la empresa legalmente fui con un abogado que yo puse dinero en mi bolsillo para llevármelo con una reunión con el presidente el vicepresidente y el director financiero y tuvimos la reunión la empresa legal no importa no importa que sea legal si al final se puede convertir en un sistema piramidal aunque sea legal y es lo que pasó porque creció tanto que vino el gobierno de Estados Unidos y dijo a este nos cortamos la cabeza a este le quitamos la pasta y eso es lo que pasó fijaros fijaros que así hasta fui con un abogado y volvió a caerse todo eso es lo que pasó no importa